Mi nombre es Joel Estuardo González. Tengo dos cortometrajes, uno se llama El síndrome de Lázaro y hay otro que se llama Tortilla con zompopo, que es un documental. El síndrome de Lázaro es una representación gráfica de una parábola de la Biblia y es como mi propia opinión sobre esa parábola. Yo se lo he mostrado a varios y cada quien tiene su interpretación. Entonces pienso yo que está abierto a interpretar lo que el televidente, por así decirlo, puede ver. Ahora el documental de los zompopos fue un viaje que yo hice al interior para lograr captar todo el proceso de cómo se logra cazar los zompompos y hasta cómo comerlo, ¿verdad? De eso tratan los cortometrajes que tengo. Mi nombre es Joel Estuardo González, hago cortometrajes en Chimaltenango y los invito a ver el cortometraje El síndrome de Lázaro el viernes 26 de septiembre en el Instituto Italiano de Cultura y también el cortometraje Tortilla con zompopo en el IGA el día jueves 25 de septiembre.